Buenas noches mágicas, contentísimos de estar compartiendo con todos los alumnos de ustedes esta noche especial, celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Sí, saludando a todos los que pasó Silvan, saludando a todas las mujeres, estamos saludando. Sí, le agradezco a todas las mujeres, feliz día de las mujeres, como siempre lo he dicho yo, aunque mal paguen ellas, aunque hoy en día los hombres seamos más fieles que ustedes, me ponen así, si se les quieren, que seríamos los hombres y las mujeres. Aunque hay hombres celosos por ahí, de verdad, por ahí por ahí, de verdad, de seguridad a la hembra, aquí no hay celos, solo el niño. No, no hay celos. Bueno, dice el dulce. Ay, Dios mío, dice. 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 A sentir verdad, a sentir verdad ¿Dónde están las mujeres que se mantienen solas? Esa es la, ¡Libertad! ¡Libertad! De la mujer, de la mujer, de la mujer De montrer vida sobre laoorá De la mujer, que no teמ�iden Y dejar de perderre la fabricación El más vale que no te me sirva Y ¿Dónde están las mujeres que se mantienen solas? Do cualquiera, cuando todo un niño Por lo que se previsto Tu amor me llorará, cuando me llorará, la vida me llorará. Yo te lloraré, te lloraré, si no hay nada en mi vida, para vivir, para vivir. Libérame, de esta condena, libérame, quiero sentirme, libérame. No te lloraré, no te lloraré, si no hay nada en mi vida, para vivir. De los dos, de los dos, de los dos, porque se me viven por un amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 De eso se trata esta noche, de pasarla, 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 lo grande, pasarla, lo mejor, pasarla en esa pista, sacarle provecho a mi dedito que iniciaron bien entrada, Oscarito, mientras tanto nosotros seguimos. Para grabar un cervellón, también ha dado salvo para ver su esposa y toda su familia, que el viernes 10 de abril, viernes de la semana, vamos a la laduna papi. Así que cervellón me lleva bien visto ya, el que tú se quiere. ¡Entonces! ¡Nos vemos muchachos! ¡A los amantes a la cumbia! ¡Hasta semana! ¡Montarazo! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 de la ceiba. Yo soy Rola, ¿y tú? ¿Está bien bueno? ¿Cuántos quieren ver la punta en esta noche? Bueno, vamos a la pista, disfrutamos el comiso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Para todos los cumpleaños y cumpleaños, Javi, una de aquí y yo. ¿Qué es lo que se ve ahora, Matro? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sabía que me quería, que sin ti no lo perdería. No me llora sólo por llorar que nadie tenga que reír. No me puse que no decir que sí, si tú así te resulta decir que no Soño, yo no voy a ser de esta, si te pierdas tú, no me dejas de paz No me dejes de beber, no me dejes de mis pensamientos No me dejes de que mañana, no me dejes de vivir No me dejes de beber, no me dejes de que mañana, no me dejes de que mañana Se te pierdas para ti, si te pierdas para los demás Vamos a ver como suena Porque duerme, apetezme mis pensamientos, acabando tan cómplice que me llena para vivir. Es que tú no sabes para que sigan los sentimientos que una persona. Tú no sabes qué son, para que sin besos, tú no sabes seré. Tomando el trincón, consumando el tronco, confinca el apetillo, y si acabe no me tiró. Y no sabías que nadie te engañías, no me hagas decir bien. ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Uno! Estoy pensando en llamar de una vez más de mi corazón, dice que no, dice que no. ¡No, no! ¡Estoy pensando en llamar de una digestión de fuego! ¡Estoy pensando en llamarme! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uno, no! ¡Uno, no! Estoy del santo, estoy del santo, estoy del santo. La moración es más, pero mi corazón dice que no, dice que no. Si no, si no. ¡Ves chile, me gozadea! ¡Ves chile, me gozadea! ¡Mario! ¡Operito! ¡Por eso te vives! 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 SIGUEL SIGUEL ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!